más de la cuenta y bueno, aquí estamos este lunes iniciando la semana. Miren, el presidente de la república en el día de ayer anunció que parte de esas cosas navideñas invertirá 2.400 millones de pesos en almuerzos y cenas navideñas, además de repartir 6 millones de raciones alimenticias. El gobierno hizo este anuncio ayer en un recorrido que hizo por barrios de la parte norte de la capital, la zona de la Ciénaga y los Guandules, donde allí anunció que el gobierno estará presente en los barrios con fiestas, con almuerzos, con cenas, además de este operativo que le llamaron Navidad del Cambio 2022. Pienso que la gente espera cada año este tipo de llegada, este tipo de presencia del gobierno en actividades festivas navideñas. Hay ocasiones en las cuales ya sea por condiciones de austeridad o los últimos años por situaciones relativas a la pandemia del COVID-19, no se ha podido realizar o no ha tenido tanta presencia el Estado en las Navidades como ha sido tradición y costumbre. Este año retomaremos esta práctica y qué bueno, yo creo que a la gente hay que darle también alegría. Siempre se habla de clientelismo y todas estas pendejadas, pero es fácil decirlo, como usted tiene todo seguro, cuando usted no tiene capacidad de ir a una discoteca esta noche o irse a una fiesta pasado mañana o tener invitaciones a fiestas y cocteles, bueno, entonces es fácil decir que el gobierno no debe entrar en esas prácticas clientelares, pero la verdad es que a la gente que poco tiene, sobre todo esos sectores carenciados en todo el territorio nacional, ese momento de Navidad, ese almuerzo, esa cena, esa orquesta que le toca en el barrio, esa llegada de un regalo, de un presente en forma de comida, en forma de estar un potocito de ron, siempre es bienvenido y le da una alegría particular a la gente que menos tiene, sobre todo cuando llega así del gobierno. Bueno, yo creo que esa acción de ayer, de aperturar y anunciar esa cantidad de recursos y de dinero, muy bien hecho por varias razones, lo que vivimos en un cierto nivel y vemos las cosas desde otro punto de vista, evidentemente calificamos y muchas veces no nos gusta ese tipo de acción, yo no me incluyo ahí, yo creo que esa es una acción correcta de llegarle a los más necesitados, a mí lo que me llamó la atención es el aumento y eso es lo que vale que llegue a más personas un agasajo, porque es que la Navidad es para eso, la Navidad es un momento en que usted hace una parada y usted tiene que recibir, y el Estado debe, el gobierno debe tomar esta acción, que en cualquiera de los casos es bienvenida, en este caso es comida, es alimento, me imagino que están los bonos, las tarjetas, antes de las cajas, ahora es tarjeta, y que tenga esa libre opción, ahí veo, eso fue una actividad ayer, eso es normal, el presidente almuerza de esa comida que se sirve, que he dicho sea de paso, es de los comedores económicos que han tenido una amplitud de servicio y de buena calidad, todas esas actividades que hace el gobierno, es servida por los comedores económicos, y evidentemente que ahí está prevista un nivel de calidad, que es el que le llega a la población de clase baja, o sea, socialmente hablando, pero ayer se va a duplicar, se va a aumentar de ahí la llegada de raciones en este mes de Navidad, lo cual es muy oportuno. Jóvenes, buenos días. Muy bien. Son 2.400 millones de pesos para 6 millones de raciones, creo que bueno, la gente... Hay que dar. A la gente que le llega... ¿Medio país va a recibir eso? 6 millones de raciones. Eso está bien, eso está bien. Bueno, y eso en adición a los otros programas que se articulan, la gente conoce lo de los bonos, ¿verdad? Que lo de los bonos es un programa que el gobierno ha cambiado, antes eran las cajas o eran las canastas, ahora el gobierno desde hace dos años ya, perdón, está entregando bonos, y lo ha hecho como ha explicado el gobierno para evitar los empujones, la fila, para evitar que algunas personas se vayan con 3, 4, 5 cajas y que otros se queden sin nada. Todavía pienso que la gente tiene que acostumbrarse a eso, aquí cuando hemos abierto el micrófono en hoy mismo la Super 7, nos damos cuenta que la gente dice que no. Reclama su caja. La gente quiere caja. Es una cosa increíble. La gente, la gente le gustaba ver, la gente tiene la impresión de que las cajas tenían más cosas que lo que ellos pueden comprar con los 1,500, los 2,000 pesos que le dan en bonos. La gente todavía extraña eso. Yo me sorprendo porque yo pensé... Y usted sabe que esa caja la adornan y le ponen una botellita de ron. Y le meten un par de manzanas. Y la gente extraña eso. Te he dicho una cosa muy real. Esa caja, palabras más, palabras menos, cuestan 700 pesos cuando usted calcula los productos. Y la tarjeta le dan 1,500. La gente refiere a los 700. Yo no entiendo eso. Yo tampoco lo entiendo. Increíble. Cuesta 700 lo que tiene adentro. El Estado le cuesta 1,200, 1,300 pesos. Sí, no, pero... El reparto es absolutamente caótico e indigno. Y para tú recibirlo tiene que bucateo y comparsa. Ahí se genera un paquete de negocio al margen y dentro de la misma operación de la caja. O sea que por mucho que la gente grite, no importa. Que lo que uno siga dándole con tarjeta, que es un proceso digno. Pero ¿por qué la gente, si se recibe por aquí 1,500, prefiere a los 700? Y se puede comprar lo que quiere. Como en Roma no puede comprar lo que quiere. Pero yo no entiendo eso. Ahora lo que pasa es que él toca a una sola. Eso es lo que pasa. Después va a tirar una sola con una cédula. Sí, sí, sí. Entonces hay gente que lo que coge 10 y 12 cajas. Bueno, hay su truquito. Y más, hay su truquito también. Siempre hay su truquito. Siempre lo ha visto. Con los colmaderos. La componerla con los colmaderos. Siempre la vida. Y posiblemente usted y yo activemos tal vez tarjetas sin nunca enterarnos. Para que alguien que lo maneje mal. A lo mejor en nombre de los otros. Seguro. Yo no tengo ninguna duda. Porque aquí hay banco de cédula. Hay gente con tigaraje para hacer todo tipo de cosas. Ahora, el manejo es menor. Es menor. Sí, sí. Lo que había con la caja. Vi al doctor Antonito ahí, Antonio Cruz y Minian. Ajá. Lo veo muy activo con el presidente. No sé si es que el doctor estará apoyando lo que viene. ¿Y usted qué sabe? No, yo no sé. Estoy preguntando. Usted, ya yo, yo, aquí yo estoy sentado. ¿Y usted qué lo dice? Pero Antonito siempre ha dicho que él no le interesa ya ser político. Que él una vez estaba inclinado. Él está diciendo otra cosa. Él no le interesa, pero él puede interesarse en otra cosa. Él está diciendo otra cosa. Yo no voy a la iglesia, pero me gusta que le decís vaya a la iglesia todos los días varias veces al día. Y ore por todos. Y ore por todos nosotros. Bueno, pues mire, yo creo que, bueno, eso. Aquí va a haber mucho dinero circulando. Yo no sé, no he visto, pienso que eso se debe producir esta semana. El gobierno debe decir qué día va a entregar ya la regalía. Siempre entre el 5 y el 10. Desde hace un tiempo se estaba dando entre el 5 y el 10 exactamente. Que yo siempre he creído que es muy temprano. La gente lo bota todo. La gente lo bota todo. O lo paga todo. Y bueno, sí. Una parte que lo debe ya. ¿Cómo va a ser Luis? ¿El qué? No. ¿A usted no vive aquí? Pero bueno. Pero la gente coge prestado con eso. Sí. El dinero de ellos no es regalía, es un doble suero. Eso le corresponde. Claro. Y no hay que aguantar el dinero a nadie. No hay que estar cuidando dinero ajeno a nadie. Y guárdalo para enero. Y guárdalo para enero. No. Pero que se lo debo a tarde. Le paga su dinero. Que se lo debo a tarde. No, eso eres tú que no tienes problemas en la necesidad de eso. La gente lo debo a tu dinero alante. Este año es que él tiene. Es porque tiene que pagar, man. Este año es que él tiene. Este año es que él tiene. Es porque el maco lo pedrajeco que el maco lo firma alante. Y la gente esperando. Y ya calculé, me dijo, ay Dios mío, hay que ir al banco. Y no, y cada vez que pasa por fondo de uno que no ha empleado, recuérdense de mí. Ay, ya, ya. Pero hasta los grandes y los chiquitos estaban esperando. No, aquí hay que definir un concepto, lo que es mi Navidad. Patrón, mi Navidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es Navidad? Ah, tú no sabes lo que es mi Navidad. Yo sé lo que es. ¿Por qué a Freddy no le piden? ¿A Freddy? No, porque ya se cansaron. Freddy. No, pero ya se cansaron. Freddy. Patrón, mi Navidad. Que yo no sé, porque tengo la sensación. Se la meten con Freddy. Sí. No, tengo la sensación que este año como quema. Yo percibo eso, porque la gente dice, no, ya pasó. Hay uno de los pica-pica que nada más me hace así. No, porque si el gobierno tira mucho para la calle, la gente también quiere esto. Se mueve mucho. O sea, eso activa demasiado la economía. Sí, sí, sí. O sea, eso que el gobierno va a hacer, eso el gobierno va a hacer. 2.600 millones de pesos, raciones, fiestas, almuerzos. Eso es un dinamismo de la economía y se siente. Y la gente lo vive y gasta más, igualito. O sea, que eso tiene un componente también expansivo. No solamente se queda en lo que le llega directamente a los beneficiarios que el gobierno identifica para estos programas, sino que también a toda la economía recibe el empujo de este tipo de cosas. Eso es así. Ahí vi que los haitianos abrieron las puertas de aquel lado. La gente cerrada, si quieren. La abrieron ahora. Para que coman lodo. Pero es como cuando yo...